Corre hacia el manchón penal para que alguien baje la pelota en esa zona y se encuentre con un posible disparo como lo hizo ahora Javier. Nuevamente el centro Javier, cabezazo, gol, gol, se acabó la sequía, gol de Chícharo. Terminó la sequía de goles, aparece lo fuerte de Javier Hernández, ahí señor Chartuni, donde hace daño el servicio de Chalanoglu, el remate de Javier, gracias Chalanoglu que servicio le pone y Javier con la marca de la casa, el testarazo señor Chartuni, se acabó, se acabó finalmente y con esto creo va a aliviar, va a destrabar eso que tanto tenía en el malestar mental a Javier Hernández.